Miren, yo le muestro la imagen del centro de Temuco. Mirá acá hay dos caballeros. Hola caballeros, ¿cómo estás? ¿Lo molesta un segundito? Lo vi que me estaba mirando. Paseando. ¿De dónde es? De Santiago. De Santiago. Cambió el calor de Santiago por el de Temuco. Está más o menos. Ven para acá. ¿De qué sector de Santiago? Udahuel. Udahuel. ¿De vacaciones por acá, por Temuco, por la región? Lo que pasa es que yo soy nacido, criado aquí. Y me jubilé y vengo todos los años de mi tierra aquí. A recordar un poquito. Soy del barrio Pueblo Nuevo. ¿De Pueblo Nuevo? Nacido y criado. Oiga, ¿y qué le parece a Temuco? ¿Cómo ha ido cambiando? Todavía se puede vivir aquí. No es como en Santiago. En Santiago se vive de otra manera. Aquí en Santiago se anda corriendo y mirando para el lado. ¿Qué no quiere poder pasar? Menos más que Temuco todavía conserva las raíces, las tradiciones y todo. Lo veo de polera, pantalón largo. ¿Cómo lo hace para ir capeando un poquito el calor? ¿Secreto, algún secreto? No, lo que pasa es que el calor de Santiago es más poderoso. Es más seco. Aquí hay un calor húmedo. Aquí, por eso vengo todos los años aquí a Temuco. ¿Ha podido recorrer la región? ¿O viene a Temuco o no? No, sí andamos. Fui a Puerto Savera, anduve en Mehué, fuimos a Río Quepe. A recorrer mi pueblo. Sí, bueno, su nombre. Moisés Salarcón Tapia. Don Moisés, muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente, saludo a todos. Gracias. Don Moisés que viene de Pudahuel y que es de Santiago y que vive... Estábamos en vivo por UFRO Medios. El canal de la Universidad de la Frontera, ahí nos puede ver. Que esté muy bien. Don Moisés que... Mira, importante, volviendo también un poquito a recorrer su tierra. Es distinto, tiene razón Miguel Ángel, el calor que hay en la capital de nuestro país y lo que vemos acá en nuestra región. Sí, sin duda. Hay una diferencia notable en la humedad, particularmente de Temuco. Y si vamos a la zona costera, ¿sabe usted que en la costa la temperatura puede estar el cielo despejado? Bueno, una temperatura de 20, 25 grados, pero cerca del mar usted va a siempre sentir una brisa mucho, mucho más rebajada de la condición, Carlos, que estamos viviendo en Temuco, en la zona del Valle, que es donde se acumula la mayor cantidad de temperaturas. Por lo tanto, tenemos variedad y la gracia, Carlos, de nuestra región es que tenemos pocos kilómetros, una distancia razonable para ir al mar, para ir al lago. Somos una región privilegiada. De pronto se nos olvida también eso, Carlos. De hecho, en la costa se espera que las temperaturas también anden por los 25 grados, que es alto para lo que hay generalmente en esta época del año. De hecho, Miguel Ángel, según información de MeteoChile, la media meteorológica del mes de enero es de 25.1 grados. Ahora estamos cercanos a los 26 grados este año y todavía nos quedan algunos días para terminar el mes, nos queda hoy día y mañana. Y si nos vemos solo las máximas, estamos por unos 2 grados más o menos, por sobre los promedios de máxima históricos que tenemos en la región de la Araucanía. Eso también refleja las altas temperaturas que vienen acompañadas de pocas precipitaciones durante este verano que estamos viviendo y que vamos a tener durante toda esta semana. Mira, aquí viene un caballero, a ver si nos quiere hablar. Hola, ¿cómo están? ¿Lo podemos mostrar un segundito? ¿Lo veo ver? ¿Veraniego de vacaciones? Sí. ¿Sí? ¿Se van desde acá de Temuco? No, somos de Santiago. ¿De Santiago? ¿Vinieron de vacaciones acá de Temuco? ¿Por cuánto tiempo? Por una semana. Una semana. ¿Qué le ha parecido a Temuco? ¿El clima? Bien, rico, para salir de Santiago que hace mucho calor. ¿Sí? Sí. Oiga, ¿y ha podido recorrer la región? ¿Qué le ha parecido? Fuimos ayer a Porma, Bonito, y como le digo, para salir un rato del calor de Santiago. ¿De qué sector de Santiago? Somos del centro de Santiago, de la comuna del Bosque. ¿Del Bosque? Sí. Así que saliendo un poco del chip también, de lo acelerado de la capital. Sí, correcto. ¿Su nombre? José. Don José. ¿Con la familia completa? Hola, Sufi, ¿cómo estás? Bien. Y Basti. ¿Cómo estás, Basti? Bien. ¿Cómo lo has pasado en Temuco? Muy bien. Muy bien. ¿Tienen familia acá? Sí, la de mi pareja, que es la mamá del Basti. Así que ahí andan en familia, podiendo disfrutar. Que lo pasen muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Mira, ahí la gente de la capital eligiendo la Araucanía para visitar. Miguel Ángel, ¿sabes qué? Sí. Hoy día no está tan despejado, así que eso igual ayuda un poquito a bajar un par de grados en la sensación térmica, pero igual hace calor. Exacto. ¿Sabe qué, Carlos? Es que es lógico, la verdad, estaba revisando el pronóstico extendido en el país y en la quinta región, la región metropolitana, sobre los 38 grados. La zona interior de Valparaíso, San Felipe y todos los alrededores, ahí es tremenda la temperatura que se está pronosticando sobre los 39 grados. Y acá en la Araucanía, la parte más alta en materia térmica para hoy es Angol, que va a tener 31 grados, 32 va a tener Coyipulli, 30 va a tener Traigén y 30 va a tener Victoria. Así es que es la parte de la provincia de Mayeco más al norte la que va a tener mayor temperatura. A nosotros se ha cifrado ya en 29 grados la temperatura máxima para la capital de la Araucanía, Carlos. Sí, de hecho, como le decía hasta ahora, 22 grados, sensación térmica de 24, según lo que informa el teléfono, ¿cierto? Miguel Ángel, va a ser durante esta jornada, como siempre, la recomendación que se hace, y lo hemos visto harto en el centro de Temuco, que anda poca gente por donde pega de manera directa el sol. La mayoría de la gente transitando por la sombra. Hidratarse bien es fundamental en estos días de alta temperatura. Se va a extender durante toda la semana esta ola de calor. El último informe, como le decía Miguel Ángel, respecto a incendios forestales, habla de que se están combatiendo dos incendios, de los cuales uno se encuentra activo, los otros o están controlados o están contenidos, no así, extintos. Así que es una labor importante que están dando los brigadistas, los bomberos y el personal encargado de controlar incendios forestales que se van registrando. Ya lo hablábamos durante la semana pasada, Miguel Ángel. Se espera que el mes de febrero sea bastante complejo en esa materia, más aún con las temperaturas que se avecinan para los próximos días.